Ricardo Gareca se mostró furioso con prensa y opinó sobre Jorge Fosati y calentó el clásico del pacífico entre Perú y Chile. Así iniciamos con un vídeo más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades de las selecciones sudamericanas. Arrancamos. Gareca y su opinión sobre Fosati. No tengo una amistad, pero sí un gran respeto. El estratega argentino dio algunos apuntes en la previa del Perú vs Chile por la Copa América. Además, mencionó que ya analizando a su rival para conseguir una victoria. Este 21 de junio, Ricardo Gareca tendrá su primer partido oficial con la selección de Chile y será ante Perú en el debut de la Copa América 2024. El Tigre buscará obtener los tres primeros puntos ante un país que dirigió entre el 2015 y 2022. En conferencia de prensa, habló sobre la previa del duelo y también se refirió a la presencia de Jorge Fosati como DT de la bicolor, a quien conoció en partidos a nivel de clubes. No tengo una amistad con Jorge, Fosati, pero sí un gran respeto. Sé de su gran trayectoria de fútbol y nos hemos cruzado en partidos en Uruguay dirigiendo a Vélez. Le deseo lo mejor. Creo que está capacitado para todos los desafíos que tiene Perú, contó. Previo a la elección de Fosati como DT, tras la salida de Juan Reynoso, Gareca volvió a sonar como opción para el banquillo de Perú. Sin embargo, no hubo negociaciones para su regreso. En relación al cariño que posee en el país inca, mencionó sentirse agradecido. Más allá de mi pasado en Perú, que guardo un gran cariño por cómo me trataron y los años vividos. Hoy estoy enfocado en tratar de analizarlos con un nuevo cuerpo técnico y delinear el equipo que saldrá a jugar, mencionó tras la interrogante sobre su vínculo con el próximo rival. Además, para Ricardo aprovecha en resaltar que está enfocado en Chile. Yo agradezco a la gente peruana, eso no cambia, pero soy un profesional y vivo de esto. Hoy en día estoy totalmente enfocado en la selección de Chile y lo emocional mío pasa estrictamente por presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa. ¿Cómo le ha ido a Ricardo Gareca con Chile? Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de Chile desde el mes de enero de 2024. Desde aquel entonces comenzó a trabajar en lo que fueron los amistosos disputados en fechas FIFA. Hasta el momento, ha disputado tres partidos, acumulando dos victorias y una derrota. En el mes de marzo, Chile venció por 3-0 a Albania, en lo que significó el debut de Gareca. Sin embargo, días después cayó por 3-2 ante Francia. Por último, La Roja volvió a ganar en la última prueba previa a la Copa América, con una goleada contundente por 3-0 ante Paraguay. He manifestado a ellos, el equipo le iba a dar el mismo día. Eso es un poco lo que le he manifestado. En la cabeza, por supuesto, que tengo gran parte del equipo, alguna duda que puede llegar a pasar. Quiero ver cómo se levantan el mismo día el partido, cómo me levanto yo también. Pero en general, sí, tenemos bastante definidos algunos puntos del equipo. Vienen trabajando muy bien. La verdad que lo que decidamos son muchachos que están muy metidos en este inicio de la Copa. Lo hemos visto trabajar muy bien a todos. Los vemos bien a los muchachos. Han entrenado muy bien. Y bueno, estamos ultimando el último entrenamiento en el día de hoy. Pero los veo... La verdad que el estado de ánimo y la preparación los vimos muy bien. La importancia de lo que significan estos partidos. Así que el inicio... Y bueno, estoy enfocado, estoy muy enfocado en el inicio del partido más que nada, ¿no? Y eso es lo que me tiene más enfocado más que nada ahora, ¿no? Más allá de todo lo que... El pasado mío que pude haber tenido y que guardo un gran cariño por todo lo que me trataron y por todos los años vividos. Pero de todas maneras, hoy en día lo que estoy enfocado es tratar de analizar a Perú en este caso, con un nuevo cuerpo técnico. Entonces, en eso estamos más que nada, ¿no? Y delinear el equipo que va a salir a jugar para el partido de mañana. Eso es lo que más me tiene enfocado. Lo emocional mío pasa estrictamente por ver a ver el mejor equipo, presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa, estar totalmente enfocado en este nuevo desafío. No lo conozco yo a Jorge, lo conozco por supuesto de la gran trayectoria que él tiene en el fútbol. Hemos intercambiado alguna vez en algún partido amistoso que hicimos en Uruguay, yo dirigiendo Vélez Arfield, él estando en Uruguay. Entonces, pero bueno, no tengo una amistad, pero sí un gran respeto profesional por él, ¿no? Por su trayectoria, por todo lo que ha hecho y nuevamente, bueno, asume este desafío de ser técnico de la selección. Lógicamente que es un técnico totalmente capacitado para todos estos desafíos. La participación de la gente siempre me ha gustado que tenga una cercanía la selección con la gente, y que haya una identificación. Ojalá que podamos lograr con el paso del tiempo esa conexión tan importante entre lo que ven dentro del campo de juego, lo que el equipo le ofrece dentro del campo de juego, que sea del agrado de la gente también. O sea, lograr esa química es un desafío, por supuesto, y ojalá que nosotros la podamos lograr. Todo el que está acá siente la confianza, siente el respaldo, siente también el trabajo. Creo que en poco tiempo se ha hecho mucho. Creo que las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa, en el amistoso que hicimos con Paraguay, teniendo enfrente una selección muy compleja, una selección que te exige prácticamente en todo ámbito del juego. Creo que la confianza también es algo esencial dentro de nuestro trabajo. Creo que todos asimilamos dónde tenemos que estar, todos tenemos claro de dónde tenemos que aportar también y cómo. Y creo que el grupo eso lo tiene más que claro, y quiera o no, con el hambre de hacer una muy buena Copa América, y creo que también con la esencia nuestra que es competir con cualquier selección. Siempre son partidos de alta competitividad. Creo que nosotros tenemos claro a qué es lo que juega el rival. Creo que ellos exactamente lo mismo. Y creo que es un partido complejo. El inicio también es como el puntapié inicial del torneo para nosotros, donde ambas selecciones quieren hacerlo lo mejor posible. Pero creo que dependemos siempre de lo que hagamos nosotros. Si nosotros desarrollamos lo que hemos practicado, lo que hemos entrenado o visualizado de parte de ellos también, creo que el partido a nosotros se nos puede dar de una manera totalmente... Fede, querido, Ramiro, un abrazo para ustedes desde acá del AT&T Stadium. Estamos, claro, tú decías, en el día menos uno del partido, viendo todo el tema de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, que fue hoy día por la mañana, no quiso entrar mucho más allá de lo que tú decías, de esto que hemos podido ir viendo de las prácticas del once que va a parar mañana Chile. Va a entrenar por la tarde, a eso de las siete de la tarde va a ser el último entrenamiento antes del día del partido en la TCU, y no debería cambiar. No debería cambiar lo que informamos ayer a través de Diez por Noticias, donde va Valdés de titular, donde va a estar Alexis Sánchez, y donde va a estar Dávila, en esa línea que está un poquito más retrasada de Eduardo Vargas. El resto, todos a disposición, es solamente un tema, una decisión táctica, técnica, de que tener a Darío Osorio en el banco de suplente, ojo que puede ser un revulsivo, ¿por qué no? Esto de cierto recelo, Marco, y de no brindar demasiada información, primero caracteriza a la mayoría de los entrenadores, pero ¿crees que se acentúa porque justamente en el debut el que está enfrente es Perú? Sí, claro, y él también juega en parte con eso. A ver, acá se le ha preguntado, y quizás se quisiera instalar algo, porque por ejemplo el predio donde está la Universidad Cristiana de Texas, está abierto, quizás una cierta incomodidad del cuerpo técnico, de la delegación chilena, por ejemplo ayer gente de seguridad, hizo retroceder al público también, a los periodistas, porque está pegada a la calle, o sea, es fácil ver el entrenamiento. Pero la verdad, la verdad, no hay ningún problema, están todos tranquilos, esto lo conocen hace mucho tiempo, vino el PF, Orillo, vino a ver los centros de entrenamiento, y ellos conocen al dedillo, y no es tema para este cuerpo técnico, no es tema para la federación, de que se exponga, que se vea. De hecho, hoy día da una reflexión muy interesante el técnico Gareca, él entiende nuestro trabajo, dice, yo sé que los medios deben informar, hay ciertas cosas que quizás nosotros también nos tenemos que resguardar, pero yo respeto mucho lo que los medios tienen que informar, y bueno, la gente también se tiene que enterar de lo que está viviendo la selección. Exactamente. Marco, redondeando entonces, Pablo Díaz y Lichnowski, que en eso nos quedamos ayer, Maripan no está al 100%, ¿no? Sí. No, 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 están al 100%, están al 100%, pero en la decisión técnica de Ricardo Gareca, Lichnowski tomó la camiseta de titular y no la devolvió. A ver, Lichnowski fue a Europa, jugó de titular, Maripan ahí no estaba al 100%, luego vino el partido con Paraguay, Maripan todavía no estaba al 100%, y también lo jugó Lichnowski, y ahí ya agarra la camiseta, y no la va a volver. Me parece que es lo que va a pasar en esta época de Gareca, que hay jugadores de esta generación, quizás un poco más jóvenes, que están agarrando la camiseta, como el caso de Osorio, el caso de Valdés, que no la van a devolver. Bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, gracias por vernos y suscribirse al canal, hasta un próximo video.